De a poco, pero con paso firme. Nos cuesta por ahí, con ese tema de la pandemia y demás, tener los albaniles todos a la misma hora, es complicado. Pero de a poco, pero a paso firme vamos. Bueno, ¿qué fue lo que estuvieron realizando? Ahora, bueno, estuvimos bajando. Lo primero que hicimos fue limpiar un poco todo lo que era el predio del club. Bajamos las rejas a tres metros, porque bueno, nos gusta sacarlas por tres, aunque no podamos. Y bueno, ahora estamos poniendo el césped sintético, que era lo que estábamos más ansiosos. Siempre tuvimos la idea de entrada, de si agarrábamos un club, se nos dio la oportunidad de este, de poner césped sintético, que es lo que se está jugando ahora, es lo que apunta el PAD de la Futura. Así que tiene un montón de beneficios, no solo en el deporte, sino en la salud. Así que dijimos, apostemos por eso. Es una buena inversión, que nos costó, pero bueno, nos decidimos, lo hicimos, fuimos por eso y creo que hoy es lo que atrae mucho. Hay muchas canchas nuevas y viendo desde lo comercial, si no tenés sintético hoy, y abrís un club nuevo, vas medio para atrás. ¿Cuándo nació toda esta idea de tomar la posta acá en Jockey? Y nosotros hace dos años, más o menos, con Mercedes, teníamos las ganas de poner un pádel y no encontrábamos nada. Y de a poco, bueno, fuimos buscando, buscando, tuvimos un par de contactos con el club, con el Jockey, y se dio la posibilidad. Dijimos, bueno, presentemos un proyecto, si se da bien y si no, seguiremos buscando. Nos dieron bola, les gustó el proyecto. Sumamos dos personas más, Lucas y Emilio. Y bueno, y acá estamos, de a poquito, pero lo vamos arreglando. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Bastante falta. Lo principal que queríamos era dejar las canchas en condiciones, primero. Y después, bueno, hicimos el estacionamiento y ahora falta hacer toda la parte de los vestuarios, que ya estamos terminando unos. Y bueno, y toda la parte del bar, que va a ser todo nuevo. Así que le estamos poniendo bastante, pero va a quedar lindo.